Y la selección argentina obviamente que ya está descansando. Hoy habló Scaloni, Germán, y dejó algunos temas interesantes y algunos títulos también. Sí, ahora vamos a estar repasando un poco la charla que dio Scaloni. Linda, linda posibilidad de hablar con el técnico de la selección. En un ratito vamos a estar viendo y repasando una nota con Messi también, en donde dejó algunos conceptos. Pero bueno, siempre es interesante escuchar al entrenador. Estamos a días de comenzar la competencia más importante, más allá de que hay un amistoso, hay un partido para mover algunas piezas. Ayer hablábamos con Diego de la posibilidad de modificar esta cuestión de los cambios. Él dijo que de ninguna manera iba a haber 11 cambios, que era una competición oficial, y que son seis las modificaciones. Así que bueno, eso quedó de lado. Y me parece que tenía que ver con esta cuestión de quizás ver a la mayor cantidad de jugadores posible. Pero bueno, él en un momento dijo que ni siquiera lo había pensado, que no había salido de parte de él ni de su cuerpo técnico. Esa decisión o esa posibilidad. Hubo un cónclave con el cuerpo técnico de Emiratos Árabes, pero evidentemente lo que busca Escalón, y está en todo su derecho, es cuidar obviamente el físico de los jugadores. El Vasco Arrobarrena ya le había dado el ok en caso de que esto prospere, pero la FIFA le dijo no. De ninguna manera. No es un amistoso aislado, porque mañana también van a estar jugando otras selecciones mundialistas, y van a estar todas en columnadas dentro de una fecha de amistosos FIFA. Y esos amistosos FIFA tienen seis modificaciones, no más. Entonces ahí Escalón tendrá que tratar de hacer cierto equilibrio entre los que están bien. Si vos les preguntás a cada uno de los jugadores qué quieren hacer, increíblemente todos quieren estar. Y saben que es una recta final donde si le das un metro a tu compañero, quizás ese puesto no lo recuperás más. Más allá de que sea una prueba, más allá de que sea un amistoso, hoy nadie quiere regalar nada. Hay jugadores como por ejemplo Tagliafico, que ayer se entrenó de manera diferenciada, y que lo lógico sería que se guarde para el debut. Levantó la mano y dijo yo quiero estar, ¿eh? Bueno, después decidirá Escaloni. Pero eso es lo que se vive puertas adentro en un partido donde Messi va a jugar. Tengo entendido que Messi va a ser titular, Messi va a arrancar el partido y seguramente jugará un tiempo. Y después obviamente descansará. Hay jugadores que los evalúa desde los físico aptos, como por ejemplo para poder arrancar. Como Dibu Martínez, como Petzela, como Tamendi, Rodrigo Depol tiene chances. También Julián Álvarez, que está fresco y que no viene sobrecargado ni mucho menos, también tiene chances de arrancar el partido de mañana, al igual que Lionel Messi. Y después se irá decidiendo cómo amanezca cada uno de ellos este miércoles para terminar de configurar un equipo que tiene varios actores que están tocados, como por ejemplo Cuti Romero, Acuña y Nico González. Nico González hoy se entrenó de manera diferenciada. Para mí, ni Cuti, ni Acuña, ni Nico González van a sumar minutos directamente mañana en pos de llegar de la mejor manera al 22. Está bien, lo importante es llegar al 22. En ese sentido te pregunto por Di María. ¿Di María está en ese lote o vos crees que Di María va a jugar? Esto teniendo en cuenta que se recuperó, es cierto que jugó en la Juventus, pero venía de un desgarro. Sí, Di María va a jugar, seguramente sume minutos. El tema es decidir si va de arranque o ingresa algunos minutos en la segunda parte. Por eso marcaba que si vos le preguntás a los jugadores, todos quieren levantar la mano y dicen yo juego. Es un poco lo que va a tratar de armar. De no tener ningún inconveniente en lo físico, hubiese querido Escalón y poner la base del equipo titular para que no deje de ser una prueba, al menos durante la primera parte y después que vengan las modificaciones. Pero lógicamente que llega con un equipo realmente cargado a la hora de la finalización de la temporada y esta competencia tan cercana con un amistoso obviamente también en el medio.